Así fueron los últimos momentos de Lorenzo Sanz Lorenzo Sanz, quien fue presidente del Real Madrid entre 1995 y 2000, falleció este sábado 21 de marzo en la ciudad de Madrid, España, a los 76 años de edad. Lorenzo estaba ingresado en cuidados intensivos de un hospital de Madrid desde el pasado martes 17 de marzo después de 8 días con fiebre, tal y como lo dijo uno de sus hijos. Una vez ingresado fue sometido a la prueba del COVID-19 que arrojó un resultado positivo. Un día después su estado de salud empeoró hasta el triste desenlace del día de hoy con su fallecimiento. Lorenzo Sanz, nacido en Madrid el 9 de agosto de 1943, llegó a la directiva del Real Madrid en 1995 y estuvo hasta el año 2000, obteniendo importantes logros para el club. Su salida de la presidencia se produjo en julio de 2000, poco después de que el equipo ganara la octava Liga de Campeones en París ante el Valencia. Casado con Mariluz Durán y padre de cinco hijos, desde su salida de Real Madrid su nombre estuvo involucrado en varias causas judiciales. En noviembre de 2018 la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó a tres años de prisión y pagó una multa de 1.2 millones de euros por ocultar información de sus declaraciones de renta de 2008 y 2009. Varias figuras del fútbol reaccionaron ante la partida de Lorenzo, Iker Casillas, Raúl González, Sergio Ramos, entre otros. Uno de los mensajes más emotivos fue el de su hijo Lorenzo, quien afirmó que este era el peor día de su vida, por la partida de un gran padre y un gran abuelo, una persona única hecha a sí misma que fue capaz de conseguir todo lo que se propuso, pero su mayor logro fue su familia.